Nunca pensé que este lado de mi puedas ser dañado Aunque es mi mitad la tierra que estoy soñando Quizás se vayan mis piernas donde nunca hayan estado Pero yo sé que siempre estarás en mí Quiero la tierra en mis manos y ella que aspiro a mis lados Siempre seré el mismo si estás en mí Nunca pensé que este lado de mi pueda ser dañado Aunque es mi mitad la tierra que estoy soñando Quizás se vayan mis piernas donde nunca hayan estado Pero yo sé que siempre estarás en mí Quiero la tierra en mis manos y ella que aspiro a mis lados Siempre seré el mismo si estás en mí Quiero la tierra en mis manos y ella que aspiro a mis lados Siempre seré el mismo si estás en mí Quiero la tierra en mis manos y ella que estás en mí Quiero la tierra en mis manos y ella que aspiro a mis lados Siempre seré el mismo si estás en mí Quiero la tierra en mis manos y ella que aspiro a mis lados Siempre seré el mismo si estás en mí Quiero la tierra en mis manos y ella que aspiro a mis lados Siempre seré el mismo si estás en mí Quiero la tierra en mis manos y ella que aspiro a mis lados